Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eurika Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy pues tenemos nuevamente una colaboración. Esta colaboración es con Alfa Zen y bueno, para los que no estén familiarizados, pues Alfa Zen básicamente es una organización sin fines de lucro que busca promover el desarrollo de las ciencias astronómicas en Centroamérica y el Caribe. Así que la idea de todo esto es tener un episodio mensual con algún astrofísico que está en Centroamérica y el Caribe. Así que para iniciar, pues nuestro primer episodio es con un nicaragüense, Aitor Robleto. Así que, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, pues bienvenido al podcast. Y bueno, solo para que la gente tenga un poco de contexto de quién eres y qué has hecho, pues básicamente Aitor sacó su licenciatura en Física en Nicaragua y después sacó su máster y doctorado en Ciencias Astronómicas en la Universidad de Guanajuato en México. Y bueno, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Solo una pequeña nota. El doctorado todavía no lo he terminado. Estoy ahorita... En lo último. Eso para buscar cómo ofender la tesis, pero todavía me falta ese pequeño paso. Ok, ok. Y bueno, si quieres para iniciar, pues... Bueno, Vique, bueno, eres de Nicaragua. Entonces, de hecho eres la primera persona, no voy a te manter acá en el podcast, así que eres el primerito. Vique, básicamente empezaste en este tema de astrofísica. Básicamente, Vique, fuiste al menos lo primero que aparece en tu sabés como un congreso en el 2007 por ahí que fue en Nicaragua, pero después, todavía estudiando licenciatura, te fuiste a México, ¿no? A sacar tu primera escuela de verano. De hecho, en realidad, mi primera escuela, mi primera primera fue en Guatemala. Ah, fue en Guatemala. Aquí, ah. Es que antiguamente había una asociación de astrofísicos de Centroamérica que cada vez que hacían una asamblea aprovechaban para hacer un curso de una semana para estudiantes, que eran los famosos CURCAS, se llamaban cursos. Sí, sí. No recuerdo mal, de astronomía astrofísica de Centroamérica. Y se hacían un año en cada país, ¿no? Entonces, el primero que me tocó fue cuando yo apenas acabé de entrar en la licenciatura y fue en Guatemala, recuerdo. Fue para el 2004, 2005, por ahí. Y luego ya hubo otro en Nicaragua, ya en el 2007, creo que debe ser. Y creo que ese fue ya como el penúltimo, porque luego creo que hubieron dos más y como que se disolvió, ¿no? Se dejó de hacer. Entonces, yo tuve suerte de alcanzar a participar en dos. ¿Y cómo fue que te metiste? O sea, pues, estabas estudiando física, ¿por qué te empezó a interesar la astrofísica, por decirlo? Así que de una vez, o sea, pues, de Nicaragua a Guatemala, pues, estamos un poquito lejos. Igual México, ¿cómo fue que empezó este interés en astrofísica? ¿Quiénes fueron tus influencias ahí en Nicaragua? ¿O qué te desarrollaste el tema allá? Sí, es difícil decirlo, porque no tuve así como que una... Hay gente que tiene un evento en su vida, ¿no? Que le marca o que tiene una figura en sí. Lo mío fue como que algo muy, muy progresivo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Me empezó gustando porque cuando estaba muy pequeñito, mis padres me compraron unos libros para niños de astronomía. Ah, ok. Sin pensar que me fuera a gustar, ¿no? Fue como que... Fue como, ah, mira, libros para niños y... Ajá. Y de ahí como que me empezó a llamar la atención. Luego pasaron cosas como cuando... Está en la década de los 90, cuando pasó el cometa Helbop, creo que fue en el 90. Sí. Por ahí. También hicieron unos astrónomos aficionados, hicieron una actividad en un colegio para observarlo. Me acuerdo que fui y me impresionó mucho la primera Skype por un telescopio. Y pues poco a poco, ¿no? Luego en secundaria, cuando empecé a ver la materia física, me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención. Pero en principio nunca pensé dedicarme a la astrofísica como tal, porque para empezar pensaba que ni siquiera física existía en Nicaragua. Yo pensé que si me gustaban esas cosas, yo iba a tener que estudiar una ingeniería o algo así. Hasta que cuando estaba en el último año de la secundaria, en Nicaragua no tenemos preparatoria. Bueno, en aquel tiempo al menos, no sé, ahorita. Era una sola secundaria de cinco años. Entonces ya cuando estaba en el último año, llegaron a mi colegio a visitarnos de la universidad, de precisamente un grupo, un profesor y un estudiante de la carrera de física, y me di cuenta que existía. Y llevaron un telescopio para que observáramos. Y entonces como que dije, ¿cómo? O sea, que sí puedo estudiar. Entonces, todos mis planos que tenía ese aumento de estudiar ingeniería electrónica o computación, así los dejé y me fui por física. Y como ya sabía que había un pequeño grupo en la universidad que hacía astronomía, pues me quería encaminar por ahí. Y me pegué mucho a ellos. De hecho, el último año me acuerdo que estuve yo yendo después de clases de secundaria, estuve yendo a la universidad para estar con ellos y aprender. Y era gente que estaba haciendo su tesis de licenciatura, tomando sus mediciones con el telescopio. Pues yo iba ahí demetido por saber que podía aprender. Y ellos me aceptaron ahí en el grupo y aprendí bastante. Fue como mi toma de contacto con la astronomía ya en términos profesionales. No, sí, me imagino que ver por un telescopio va a ser algo que todos recuerdan. Y pues súper convencido. Y ponete, o sea, pues hombre, entraste a la licenciatura de física, pero, o sea, durante todo ese tiempo, y bueno, has sido como un montón de escuelas de verano, pues más que todo en México, también fuiste aún en Brasil, pero han sido, si no recuerdo mal, ocho, que eso es bastante. Entonces, ¿cómo fue eso? Fue ya estando en... Ah, sí, sí, ajá, exacto. No, realmente en ese entonces fue los Curcá. Yo, este, entré a mí la licenciatura en 2002, pero, pues, por muchas cosas que ocurrieron personales y de otro tipo, tardé mucho en terminar la carrera. Este, y pues tuve la suerte que alcancé los Curcá estos, que te dije estos cursos, que uno en Guatemala. Fue, la verdad me encantó, me demarcó mucho y fue muy... Que me ha encantado con esa visita. Espero tener la oportunidad de volver a ir otra vez. Por ahora no he podido, pero espero poderlo. Y luego el otro fue en Nicaragua, y ya luego fue cuando justamente en el Curcá Nicaragua llegó un profesor de México, el profesor José Peña, a dar una clase. Y entonces él se dio cuenta de que en Centroamérica, pues, había muchos estudiantes interesados en astronomía, pero había muy poquito... No tenían como ahí en México un ambiente, digamos, establecido de investigación, con tradición, con muchos investigadores para poder entrar al ambiente. Entonces él decidió que, ya que en México tenían instalaciones y telescopios profesionales, pues podían montar una escuela orientada a estudiantes centroamericanos, para que fueran a México un mes, y estuvieran haciendo ahí prácticas con telescopio profesional. En realidad era de tres semanas. Y esa fue la... Que al principio era la escuela para estudiantes centroamericanos, y ahora ya se emplea latinoamericano. Es la famosa de Saúl Belén. De hecho estamos muchos de los centroamericanos que estamos aquí en México, que en astronomía pasamos por esa escuela. Y entonces, pues, fue la... Fue como que se anunció, y, pues, conseguí este... Era, digamos, la manutención, aquí en México la ponen ellos, la alimentación y la gente se quedan en unos bungalows que tiene el observatorio. Y solo había que conseguir el boleto aéreo, y eso fue... Lo conseguí en la Universidad de Nicaragua. Y gracias a eso vine, y fue realmente mi primera toma de contacto, digamos, seria con astrofísica, ya a nivel profesional, ya poner las manos en instrumentos de verdad y ver cómo se trabaja, ¿no? Fueron muchas noches de desvelo, pero también mucho aprendizaje, una gran experiencia, y conocer mucha gente, ¿no? Muchos países. Y, Pagomale, también vi que tienes tres estancias de observación en telescopios, y, bueno, ¿cómo fue la primera que llegaste ya a un telescopio ya, pues, así yo, ya como profesional en comparación a recordarte como a tu primera vez que viste un telescopio cuando te convencieron de seguir física, por ejemplo? Pues, la sensación fue similar. Fue la primera vez que cuando llegué a una escuela con el telescopio, me impresionó, del telescopio lo que me impresionó era que era robótico, nunca había visto un telescopio que le den una orden en un control y él por sí mismo apuntar al cielo, a la estrella, y nunca me lo había imaginado, ¿no? Los telescopios que había visto hasta entonces eran manuales. Ajá. Y eso como que me mola la atención, pero realmente lo que me impactó fue saber de que, justo hace que estaba en mi último año de la secundaria decidiendo que iba a estudiar, fue como que de repente me cae esa opción que era lo que yo siempre había querido, pues, no me imaginaba que se podía. Mientras que aquí, en México, pues, creo que la sensación que recuerdo más me impactó fue al entrar en la cúpula y ver el telescopio. Que tenía un telescopio de un metro de ancho, que ya es un tamaño, para los estándares de día a día, es pequeño. Y, de hecho, en la universidad, aquí ese telescopio en concreto lo usan para prácticas nada más. Para practicar estudiantes y probar instrumentos que luego van a poner en otros telescopios más grandes que tienen más. Pero imagínate que yo había visto un telescopio así de 20 centímetros y de repente era uno de un metro. Y además que estos telescopios de la época en la que se construyó, hoy en día se hacen más compactos, pero en aquel entonces eran muy, muy grandes para el tamaño del espejo que tenían. Entonces está en un edificio enorme que es una gran bóveda, una gran cúpula y ver ese telescopio de varios metros de largo, el ancho de más de un metro y unos enormes mecanismos que tiene para orientarlo y girarlo. Y es muy, muy impresionante porque entras por una puerta chiquita y no te imaginas ver eso enorme encima. Entonces, esa sensación creo que nunca se me va a olvidar de la primera vez que entré a una cúpula de un telescopio así. Fue increíble. Luego he estado en otros telescopios grandes, pero ya esa sensación como que no se ha vuelto a repetir de esa primera vez. Es emocionante. Y pongo que, o sea, vi que estuviste precisamente en España, en Hawái, también haciendo observaciones, ¿no? No, ahí sí, ahí lastimosamente no estuve. Hay una cosa que es un poco, es súper buena por la, pero por otro lado es triste la astronomía de hoy es que cada vez menos los astrónomos van a observar a un observatorio. Ah, ok. Porque está todo muy robotizado y automatizado y entonces es mucho más, hay personal del telescopio que conocen el telescopio muy bien con todos sus detalles. Entonces, hoy en día es más de que uno le dice quiero que me observen esta galaxia o esta estrella y entonces les dices qué tipo de observación quieres con todos los detalles técnicos. Entonces, te tienes que estudiar muy bien todo el manual del instrumento como se puede. Y ya le das todos los detalles técnicos y entonces ellos te lo observan y solo te envían los datos al día siguiente que observaron. Aquí están tus datos. Entonces, ya no hay que viajar. Todavía hay mucha gente y muchos observatorios a los que se viaja, pero cada día se está, como que va siendo más común esto de hacerlo en modo servicio que se llama, que uno lo solicita y ellos observan cuando se programan y ya un día siguiente el correo y dice aquí están tus datos. Sí, que al final se pierde, o sea, es más práctico en cuestiones de tiempos. Uno está muy ocupado de viajar y volver, pero se pierde como ese romanticismo de ver el cielo, decís tú. también presupuesto dinero porque por ejemplo de México, España o Chile pues no es económico, es un montón de trámites en la universidad y es complicado. También una ventaja es que antiguamente te dan una fecha concreta para observar y si esa fecha tenías la mala suerte que se nublaba o llovía, pues la perdías y ya no la recuperabas. Mientras que con este modo servicio es como hacen como una cola de una lista y entonces van a observar entonces si un día está nublado no se puede, te la pueden observar otro día. Mientras que si vos fueras a ir pues perdiste el viaje y no vas a volver a viajar otra vez dentro de 15 días que se despeje. Entonces tiene muchas ventajas pero se pierde el lado romántico de la astronomía de estar ahí al pie del telescopio. Y Pocamale, si quieres pasemos a hablar un poco como ya de lo que has trabajado. Y Pocamale, hablemos un poco de los vientos galácticos, o sea, ¿desde cuándo fue la primera vez que te empezaste a interesar en este tema por decirlo así? Fue cuando estaba haciendo mi tesis de maestría. No estaba trabajando en eso exactamente pero estaba trabajando con los objetos que producen estos vientos galácticos que son los los que se llaman núcleos activos galácticos que son agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias tragando mucho material y digamos estos producen este fenómeno en los vientos. Yo estaba estudiando otras propiedades de estos objetos pero ahí fue donde me enteré que estos objetos estos fenómenos de los vientos existían y llamaron la atención y de hecho ya en mi tesis de maestría puse un pequeñito apartado metiéndome un poquito en ese tema que no era mi tema principal pero ya en el doctorado sí ya la entré ¿qué fue lo que te hizo decirte como ok no quiero hacer esto de doctorado ¿qué fue lo que te atrapó del tema por decirlo así? ¿y qué tan común es no solo eso sino que qué tan común es estudiar que los astrofísicos estudien esto? ¿hay como ya un gremio grande o es algo que muy poca gente se dedica? es algo que ha crecido ya hay bastante gente cuando yo empecé estaba como poniéndose de moda ah ok ok había tanta gente que lo trabajaba pero en porcentaje no era tanto pero ya cuando se ha conocido más de este fenómeno y se ha visto que es muy común y que es importante para otras cosas para explicar otras cosas de los galaxias entonces sí ahí como que hoy en día ya hay mucha más gente y más más grupos trabajando en eso entonces está avanzando muy rápido y lo que llamó mi atención pues es que me pareció muy bonito el fenómeno estamos hablando de estamos hablando de vientos uno se imagina el viento aquí en la tierra lo que estamos hablando es de un gas muy muy tenue muy poco denso pero que está a temperaturas de miles de grados y además están moviéndose a miles de kilómetros por segundo de velocidad kilómetros por segundo miles usarían la tierra en segundos y además son del tamaño comparable al tamaño de una galaxia pueden barrer literalmente están literalmente barriendo se dice las galaxias y entonces te imaginas un fenómeno tan lo poderoso digamos en términos así coloquiales que tiene que ser para afectar que llega a afectar la manera en la que las galaxias evolucionan eso se entiende entonces pues sí fue como que como dice mi abuelo la cabeza ok y como vale a ver como es que bueno si quieres así realmente o sea como es que esto inicia o sea aquí inicia hiciste la analogía de vientos acá en la tierra pero acá inician por una tormenta o sea como inicia un viento galáctico en el espacio por decirlo o todavía está como hay mucha incertidumbre en ese tema por decirlo así se sabe como inician lo que hay mucha incertidumbre es en el el mecanismo físico en concreto la física que que lleva pero más o menos si se conoce de comodidad general hay varios varias formas hay dos principales una que son producidos como te digo por estos agujeros negros supermasivos y otra que son producidas por formación estelar entonces los que yo más he estudiado que son los de estos agujeros negros supermasivos cómo te lo pongo en contexto un agujero negro creo que más o menos teléfono público tiene algún sí 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 muy raros donde el espacio-tiempo se dobla tanto que la luz no puede escapar y tiene una gravedad muy fuerte si uno se acerca lo suficiente pasa un límite que ya no hay forma de escapar y pasan cosas muy extrañas pero para los más o menos como lo estudian los físicos salen los documentales pero para los astrónomos nosotros se dice que los físicos suelen estudiar más el agujero negro del horizonte que es su límite el horizonte de eventos hacia adentro y los astrónomos lo suelen estudiar del horizonte de eventos hacia afuera más bien nosotros vemos cómo el que hecho que ese objeto está ahí está afectando a la galaxia en la que está en el medio interestelar que se llama sabemos que en el espacio pues en la galaxia no estaba completamente vacía sino que además de estrellas hay nubes de polvo hay nubes de gas y pues cuando pones un objeto tan denso y con una gravedad tan potente pues obviamente va a afectar a su entorno eso es lo que estamos los astrofísicos en el caso de estos agujeros negros supermasivos se les llama así porque digamos un agujero negro común de los que normalmente se habla tienen se forman a partir de una estrella que colapsa entonces tienen una masa similar a la un poquito menos pero similar a la de esa estrella pequeñitos por decirlo así cuatro veces la masa que tiene el sol son millones y millones de kilogramos pero comparado en contexto con los supermasivos ¿no? sí exacto los supermasivos tienen literalmente millones de veces la masa del sol hasta hasta cientos de millones de veces la masa del sol entonces son unos monstruos inmenso pero como son agujeros negros que tienen una densidad tan alta son tan compactos de que a pesar de tener toda esa masa caben en un espacio similar al de nuestro sistema solar el de por ejemplo el de nuestra vía láctea tiene unos 4 4.6 creo por ahí 4 millones de masas solares y pues cabría dentro de la órbita de Neptuno y incluso este agujero negro que se observó la famosa fotografía ah sí sí eso también es es creo que unos 100 millones de veces más masivo y también cabe dentro de nuestro sistema solar entonces son objetos que tienen una masa increíblemente gigante pero son muy muy compactos entonces esto es lo que para ir al gano esto lo que hacen es que cuando todo este gas y este polvo que está alrededor en la galaxia cuando se ve atrapado por la gravedad de estos objetos y empieza a caer hacia ellos cae hacia en una espiral entonces esta espiral lo que hace es formar un disco que está alrededor del agujero negro este se llama disco de acreción y lo que pasa es que conforme va cayendo en la espiral en ese disco pues el material se va acelerando a muy alta velocidad y por diferentes procesos de digamos hidrodinámicos que es básicamente y ciertos tipos de interacciones por fricción entre los átomos del gas pues se va calentando se va calentando y en el caso de los agujeros supermasivos puede alcanzar decenas de miles de grados de temperatura y entonces y alcanza unas velocidades gigantes y además de eso están metidos como el gas a esa temperatura digamos los átomos pierden sus electrones dejan de ser neutros eléctricamente empiezan a tener carga eléctrica y eso produce que cuando si recuerdan las clases de física secundaria cuando uno tiene una carga eléctrica en movimiento se produce un campo magnético entonces cuando tenemos todo este gas electrificado ionizado que es el término técnico girando a altísima velocidad pues tenemos unos campos magnéticos brutales totalmente y pues esto esto produce que parte de estos campos magnéticos atrapen estas partículas con carga eléctrica que las disparen a velocidades similares a la de la luz muy cercanas a la de la luz en unos chorros muy estrechitos que se llaman jets o chorros y estos estos chorros pues son básicamente electrones partículas con carga como la que va por la electricidad que va por nuestros cables pero moviéndose casi a la velocidad de la luz y llegan a salir de la galaxia incluso que los produce llegan a tener miles de años luz decenas de miles de años luz de tamaño y eso eso tiene un efecto normalmente no tiene mucho efecto dentro de la galaxia pero cuando son porque son muy estrechitos pero los que son no son tan potentes que son más débiles a veces al chocar con el gas que está en la galaxia lo pueden empujar que ese gas se barra para afuera y forme un viento ese es un mecanismo otro mecanismo que suele ser más común en estos objetos incluso es el de lo que se llama presión de radiación ok tal vez alguien ha escuchado la luz por sí misma produce una presión solo que es tan chiquitita que no la notamos pero cuando la luz incide sobre una superficie sobre nosotros mismos ahorita esta luz del del foco nos está produciendo una presión microscópica bueno si recuerdan estos discos de acreción que están alrededor de los agujeros negros les dije que alcanzan las temperaturas gigantescas esto quiere decir que están emitiendo unas cantidades inmensas de radiación cuando esto ocurre se les llama núcleos galácticos activos porque están en el núcleo de la galaxia en el centro y están activamente emitiendo una cantidad de radiación enorme puede llegar a ser tan enorme que brille mucho más que todas las estrellas de su galaxia juntas imagínense como les dije que todo el tamaño del sistema solar es el que está saliendo más luz más radiación entonces ahí la presión de radiación ya no es tan despreciable eso es eso que produce produce que el gas que está ahí incluso el gas del mismo borde que está en la superficie del disco la misma presión de la radiación hace que salga expulsado y entonces ahí se produce el viento que son los que yo estoy más acostumbrado a estudiar y este viento cuando sale del agujero negro sale a velocidades relativistas que viene a ser más o menos una tercera parte de la velocidad de la luz tan potente es la presión que le hace la radiación para expulsarlo y conforme se aleja del agujero negro pues va va perdiendo velocidad y pongámosle hace un ratito mencionaste que o sea estos vientos o sea si vamos con la analogía de la tierra son como vientos de un huracán que se forman por la clase magistral que acabamos de recibir de formación de vientos galácticos pero pongámosle usaste la palabra de que barren o sea literalmente o sea estos vientos destruyen lo que encuentran a su paso o sea pueden destruir sistemas galaxias y cosas así dependiendo qué tan grande sea la nube por decirle así no no tan así decimos que barren porque como digo en la galaxia ya hay gas previamente y cuando este viento se encuentra con el polvo y el gas que está previamente en la galaxia pues lo expulsan lo arrastran y lo expulsan para afuera y de hecho se va acumulando como en un frente de onda y ese gas se va expulsando para afuera de la galaxia pues decimos que barren pero como también mencioné al principio es un gas muy muy tenue unas densidades que tan bajitas que en la tierra ni las podemos alcanzar en el laboratorio lo que pasa es que el espacio es gigantesco y entonces aunque sea un poquito ansiedad es mucho gas entonces ya algo un objeto muy denso como una estrella o un planeta pues no le va a ser gran cosa este probablemente me estoy metiendo a especulación creo que si por ejemplo si por ejemplo pasara por la tierra un viento de esos veríamos muchas auroras boreales porque todo en el campo magnético cosas así pero si afecta lo que es el gas y el polvo que están nubes por la galaxia y esto es muy muy importante porque es precisamente en esas nubes de gas y polvo que aparecen las nuevas estrellas que aparecen en la galaxia entonces es como el combustible o la materia prima para formar estrellas y si estos vientos las barren y hacen que se expulsen pues ya no hay material para formar estrellas entonces se dice que la galaxia puede morir en el sentido que ya deja de formar estrellas nuevas esto es importante porque ya hace unas décadas se había notado de que se dice algo así como que el universo está muriendo que las galaxias cada vez de un tiempo esta parte que se observan cada vez este bueno recordemos que en astronomía mientras más lejos observamos estamos viendo más hacia atrás en el tiempo porque la luz tardó más en llegar a nosotros entonces cuando vemos galaxias muy lejanas las estamos viendo como eran hace miles de millones de años no como son ahorita como era el pasado dirías tú exactamente es como una máquina del tiempo y para saber cómo son las galaxias actuales tenemos que verlas más cercanas entonces si vas viendo de más lejos hacia más hacia lo más cercano también puedes ver cómo eran las galaxias y cómo han cambiado a cómo son ahora entonces lo que se ha notado es que desde hace unos miles de millones de años las galaxias cada vez están produciendo menos estrellas al principio el universo eran muy intensas producían una gran cantidad de estrellas y de repente llegaron un pico máximo y ahora van en caída y cada vez producen menos 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 y es algo que le llaman quenching que significa algo así como apagado y es un misterio que que hoy en día más o menos hay diversas hipótesis pero no está completamente explicado de hecho hay una gran gran parte de la investigación de la astrofísica extragaláctica está orientada a eso y entonces estos vientos galácticos podrían ser uno de los mecanismos para producir ese apagón de la formación de estrellas porque todo el material el gas que tienen las galaxias para formar estrellas lo expulsan de la galaxia entonces la galaxia ya no puede formar más hay otros mecanismos no es el único pero digamos en lo que concierne podríamos pasar ahora hablando en lo que concierne al tema que estamos digamos si se ha propuesto que estos gases podrían ser uno de los mecanismos que hacen que la galaxia se quede sin material para formar estrellas y por tanto se terminen apagando y también un último detalle es que esto también es contraproductivo para el propio gas porque como dije este viento proviene del gas que el agujero negro atrapa y lo lo atrapa en el disco de acreción y lo calienta y eso produce el viento pero si el gas el mismo viento termina expulsando el gas de la galaxia también el agujero negro se va a quedar sin combustible entonces en algún momento el mismo viento se va a tener que apagar porque el mismo se va a a estrangular se va a quedar sin combustible y pongámosle o sea está muy genial pero bueno al menos la duda que yo siempre me planteo cuando me empiezan a dar como la explicación de cosas es como ok pero como hizo esa persona para saber eso o sea como es que se estudia esto y al final es muy interesante porque si quieres hablemos un poco de tu proyecto de test doctoral ahora sí o sea hombre tú ahí no solo como es que se estudia esto sino o sea vi que el telescopio que usaron es como un poco diferente a los demás o la técnica para estudiarlo es relativamente no es como observación directa por decirlo así y también o sea vi que tú se pone es una afirmación bastante fuerte porque tú estás diciendo o sea y nosotros detectamos el viento de dos fuentes diferentes y es como muy loco eso porque es como que si yo tuviera una pared y agarro un pincel y haga una mancha roja espero que se seque y después agarro otro pincel y haga otra mancha roja y después cuando ya están las dos secas como yo sé y aparte estoy súper lejos como yo sé que esta mancha es de un pincel diferente y esta del otra como es que llegaron a esa a esa conclusión por decirlo así bueno este podría decir que un experto en pinceles talos podría distinguir que yo sé es lo físico hay que especializarse mucho pero básicamente es buena pregunta porque es importante recalcar que la astronomía como toda la ciencia que se hace hoy en día es es una construcción de muchos años de mucho esfuerzo de muchísima gente y normalmente sobre todo como lo ponen en los medios de comunicación suelen ser cosas grandiosas no tal un científico en concreto esas cosas pasan de vez en cuando pero no es lo normal lo normal es que la ciencia trabaje con sea un trabajo acumulado de mucha gente muchísima gente durante muchos años dedicando mucho trabajo y cada uno al final todo ese trabajo de toda una vida termina poniendo un granito de arena sobre todo lo que se sabe entonces todo esto que yo te conté antes de cómo se forman los vientos son décadas de trabajo de muchísima gente y con un esfuerzo enorme que que ha requerido muchas ramas de la astronomía por ejemplo el no solamente observamos con telescopios ópticos yo observo con telescopios que ven luz como la que vemos nosotros ahora pero hay otros que trabajan por ejemplo con rayos X y porque los rayos X pues son radiación de mucha muchísima más energía y estos objetos estos ojos negros super masivos como te dije calientan muchísimo el material que está en el disco de acreción y producen muchísima radiación entonces son unas fuentes de radiación de rayos X muy potentes una buena mucho de lo que se sabe de ellos viene del estudio de los rayos X de hecho una de mis asesores tengo tres asesores una de ellas doctora Nalia Longin ella es especialista en estudiar agujeros negros de estos con rayos X y pues mucho de lo que sabemos viene ahí mucho de lo que sabemos viene estudiarlos en el óptico como lo que yo hago mucho viene estudiarlos en radio usando antenas de radio para estudiarlos porque por ejemplo estos chorros de electrones que salen estos jets que dan casi a la velocidad de la luz pues emiten un tipo de radiación que se detecta con ondas de radio de radiación sincrotron entonces cuando los ves con un telescopio óptico no ves nada y cuando apuntas una antena de radio ves ahí un enorme chorro gigantesco que está saliendo y entonces ese es el trabajo combinado de muchos años de mucha gente de muchas técnicas diferentes que en principio parece que no tienen nada que ver y ya poniendo cada uno un granito al final terminamos construyendo como una una visión en conjunto de qué pasa pero pues todavía hay muchísimas cosas que no se saben no sé si contesté tu pregunta sí, sí, sí y pongo ¿cómo vale? o sea ahorita pues acabas de llegar a esto pero como dijiste ahorita estás terminando tu doctorado y me imagino que pues al final cuando uno empieza a estudiar un tema pues te empiezan a salir como más preguntas en base a que no te habías planteado antes mientras más te vas especializando en el tema es como ok, ¿y esto cómo funciona? ¿y esto cómo funciona? y al final no hay como vida para saberlo todo pero ¿en qué de todo esto o cuál es qué quieres hacer ahora? ¿qué te gustaría seguir estudiando? ¿cuáles son tus planes? pues ahorita defender la tesis es lo más importante pero después sí, me gustaría seguir investigando y precisamente en estos temas pero la cosa es también tiene mucho que ver con cómo está el sistema cómo funciona el sistema de investigación en ciencia ¿no? de laboral y todo eso que ahorita en general en el mundo no está muy no hay mucha certezas no hay mucha mucha seguridad laboral en este sentido cuando uno termina el doctorado tiene que tal vez ya te lo han comentado algunos invitados antes cuando uno termina el doctorado lo normal es que no encuentres una plaza de trabajo fijo en la universidad tienes que buscar un postdoctorado y un postdoctorado a pesar de lo que mucha gente piensa no es otro título no es otro estudio es un trabajo temporal es un postdoctorado porque lo haces después del doctorado pero no es otro no es otro otro curso y estos suelen ser trabajos temporales que duran un año dos tres en el mejor de los casos y son como un invento para poner un parche mientras consigues una plaza fija porque el número de plazas en investigación en general a nivel internacional hay muy pocas para la cantidad de gente que se sale con un doctorado hay muy pocos puestos que se abren entonces te supone que mientras encontrás ese puesto están estos trabajos temporales todos remiendos que son los postdocs entonces te dedicas un año dos años a hacer un proyecto en concreto que tienes que completar en ese tiempo y luego aplicas al siguiente la cosa es que no es muy seguro que te lo den y como cada vez hay más competencia cada vez suben más el nivel de requisitos entonces es mi plan sería conseguir un postdoctorado en lo posible que sea trabajando no este mismo tema porque sí me gusta mucho y creo que hay mucho que hacer todavía aquí pero pues para eso necesito primero defender la tesis y si quieres ya para ir terminando regresando al tema y para cerrar con con eso de vientos galácticos por ejemplo ¿qué es lo más difícil de estudiar este tipo de fenómenos? ¿qué es lo más o lo que más te ha gustado? por ejemplo me imagino que las imágenes han de ser hermosas o sea yo vi un par y está así como algunas son como bien artísticas porque uno se lo imagina pero por ejemplo ¿qué es lo más difícil de estudiar esto? ¿y cuál es como el mayor reto en este campo de investigación? Bueno a nivel técnico hay muchos retos como te digo hay muchas formas de estudiarlos estudiarlos en radio en rayos X en óptico en infrarrojo cada parte tiene sus retos y además cada parte estudia aspectos diferentes de estos vientos eso tiene que ver con el hecho de que como te digo cuando salen del agujero negro son vientos muy muy calientes que van a muchísima velocidad los ves en rayos X pero luego se van enfriando y se van frenando conforme se alejan entonces cuando se enfrían ya no emiten rayos X ya te emiten luz visible ya cuando se enfrían un poquito más te emiten radio eso hace también que a diferentes escalas lo tengas que ver y tengas que juntar todo entonces creo que los retos observacionalmente van un poco por ahí de hecho una de las partes importantes de mi tesis es intentar encontrar una conexión en la física de los vientos que se observaban en rayos X muy cerca del agujero negro con los vientos que se observan en óptico mucho más lejos ya a escala de la galaxia porque no está no está tan claro que hay un mecanismo físico que diga este viento exactamente es este otro que ya se enfrió y ahora lo ves de otra forma es como que eso se intuye y es como que lo lógico que tiene que estar pasando pero todavía no se ha demostrado con mediciones con números que digan si esto encaja con esto entonces creo que ese es uno de los retos importantes entre otros hay muchos ¿y cómo va eso? o sea dijiste que estás trabajando un poco en demostrar eso ¿cómo te ha ido por ejemplo? pues como dije esto se construye con granitos entonces este el el no está resuelto todavía pero ahí va ya va mejor con esta galaxia que desde el artículo que publiqué lo que comprobamos es que en la misma galaxia que se habían detectado ya antes estos vientos en rayos X muy cerca del agujero negro también están existen estos vientos ya a mayor escala que lo estamos viendo en óptica con luz óptica pero el problema es que hay un problema nunca es tan fácil es que estos vientos que se detectaron cerca del agujero negro son un tipo de vientos que transportan muy poquita energía no son muy potentes entonces no es muy difícil decir que estos otros vientos que vemos más lejos son la evolución de esos otros vientos porque parece que no tienen suficiente potencia entonces hay que estudiarlo más a fondo y más en detalle para ver qué puede estar pasando también como comentabas lo de que hay dos fuentes del viento es porque si detectamos este viento óptico que parece venir del agujero negro pero también estamos detectando otro viento que parece que está producido por la formación de estrellas como les había comentado al principio también pueden haber vientos producidos por formación estelar y esto es porque cuando se forman estrellas se forman muchas estrellas masivas jóvenes que viven muy poquito tiempo por eso ya en una galaxia ya más evolucionada como la nuestra pues no quedan tantas pero cuando las galaxias son jóvenes o cuando hay una región de una galaxia que hay muchísima formación estelar como la que nosotros estudiamos se juntan una gran cantidad de estrellas masivas y mientras más masiva es una estrella también es más potente su radiación y por lo mismo que comentamos antes por la presión de la radiación sus capas exteriores y forman vientos y también como digo mueren muy jóvenes después de apenas unos pocos millones de años máximo 10 por ahí y explotan en forma de supernova es bien curioso como manejan ustedes el factor tiempo sinceramente claro porque una estrella el sol lleva 5 mil millones de años ajá y le faltan otros 5 mil millones de años entonces 10 millones de años más nada ajá entonces pues cuando explotan pues es una explosión de estas que llaman supernovas y básicamente toda la estrella expulsa todas sus capas al espacio y también produce estos vientos también muy potentes que también pueden tener el mismo efecto que te comentaba que los del agujero negro pueden expulsar al resto del gas y es como que la formación de estrellas se detiene a sí mismo contigo son varios factores entonces en esta galaxia lo interesante es que encontramos los dos tipos hay que confirmarlo con estudios más a fondo pero todavía encontramos los dos tipos de vientos en el mismo objeto lo cual es como poco común ¿no? se ha visto en galaxias mucho más lejanas que tienen estos núcleos activos estos agujeros negros mucho más potentes que ya cuando son mucho más potentes que estos se llaman cuasares tal vez has escuchado también ajá pero son galaxias que están tan lejanas de que no se puede ver de dónde sale el viento lo mides indirectamente con espectroscopía que es una técnica para analizar la luz pero no ves una imagen sino que divides la luz en diferentes colores longitudes de onda y analizando eso sacas un montón de información de la física de lo que emitió esa luz pero no se han podido digamos son cosas que están tan lejos que no puedes solo ves un punto analizas la luz y ves que que hay que están esos vientos y entonces este sería probable posiblemente el primer caso en una galaxia que está muy cercana a la nuestra y está tan cerca que podemos ver directamente la región donde se están produciendo los vientos y entonces eso nos es muy importante porque pues permite estudiarlo de otra forma en mayor profundidad y ya no solo es como un punto sino ya es como una mancha por decirlo así más de hecho puedes ver la zona del como digo el agujero negro supermasivo es muy compacto y ahí solo ves un punto muy brillante en el que sale toda la radiación pero si puedes ver las regiones donde se forman estas estrellas muy masivas que están formando un anillo de hecho alrededor del agujero negro un anillo donde se están formando las estrellas a mucha distancia si están muy lejos están a varios cientos de años luz digamos del agujero negro pero ahí como se está concentrando el gas y el mismo gas se está alimentando tanto esa formación de estrellas como el agujero negro entonces se están produciendo los dos tipos de viento el del agujero negro el núcleo activo y el viento del montón de estrellas jóvenes que se están formando ese anillo entonces es muy curioso tener ese fenómeno digamos combinado en el mismo objeto y que podamos ver exactamente por donde se está moviendo cada uno de los vientos y pues si esto lo confirmamos que sería el siguiente paso con observaciones más profundas digamos de más calidad pues sería un objeto muy muy interesante estudiar para estudiar realmente exactamente cómo es que estos vientos se propagan y cómo están afectando al medio de la galaxia no al medio del gas que está en la galaxia ok no y bueno muchas gracias Aitor agradecerte por tu tiempo y todo y hacerte mucha suerte en la defensa de tu tesis doctoral dicen que a veces son intensas si mucho pero todo pues ya cuando está uno por finalizar y tiene que poner en un solo documento todo el trabajo que he hecho durante años ajá no pero nada gracias por tu tiempo de verdad y nada agradecerle a la gente que nos dio y bueno nos vemos la próxima semana un abrazo un abrazo y muchas gracias por la oportunidad y por invitarme un abrazo